Un historia de éxito de mexicanos, una historia que parece, bueno, que está en el terreno de la ciencia ficción. México estará, pues, lanzando un nanosatélite. Fabricado por estudiantes e investigadores mexicanos. Fue escogido en nuestro país y en particular la UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, para fabricar un nanosatélite. Este es el primer dispositivo de este tipo fabricado en México y que será puesto en órbita desde la Estación Espacial Internacional. Fue construido por estudiantes y profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. El satélite fue creado por estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, apoyados por la NASA. La Universidad Popular del Estado de Puebla acaba de hacer historia en el mundo de la investigación espacial. La UPAEP. La UPAEP conquista el espacio. El primer nanosatélite mexicano, el Aztec Sat-1 de la UPAEP. El Aztec Sat-1. 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 Fue lanzado desde Cabo Cañaveral, Florida, el nanosatélite Aztec Sat-1. Aztec Sat-1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!